Desde que te probé de tu sabor, me enamoré Tengo recuerdos que no se van de mi piel Varios sabores que me hacen bien Estoy enamorado de tus colores, tus sabores, tus figuras, tus razones Yo soy lo que quiero a ti Y si supiera, ya sé que me enamoré de todos tus colores Yo soy loco por ti Y la fiesta ya empezó Orangine pa'l calor Que tú me pones a sudar Te pruebo y quiero más Todo es conmigo, mi amor Y la fiesta ya empezó Orangine pa'l calor Que tú me pones a sudar Te pruebo y quiero más Ya te controlan Si te tengo, soy feliz Y si supiera, ya sé que me enamoré de todos tus colores Yo estoy loco por ti Y la fiesta ya empezó Orangine pa'l calor Orangine pa'l calor Que tú me pones a sudar Te pruebo y quiero más Conmigo, mi amor Y la fiesta ya empezó Orangine pa'l calor Que tú me pones a sudar Te pruebo y quiero más Conmigo, mi amor Y la fiesta ya empezó 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 Gracias por ver el video